¿Le preocupa la falta de unión de la izquierda? Que al final, a pesar de este ilusionante proceso de escucha ciudadano, llega un momento de pactar una lista y nos encontremos con una desunión similar a la que ocurrió en las últimas elecciones andaluzas, donde hubo varias candidaturas de izquierda, una candidatura pactada en el último momento. ¿Le preocupa que pase eso en las elecciones generales? Yo creo que las izquierdas españolas tienen que darse una amnistía si quieren que gobernemos en el 2023. Soy Clara. Una amnistía se declara cuando se está en guerra. Una amnistía porque yo voy a lugares en los que da igual lo que uno piense. Es que se llevan mal. Es que están todos enfadados con todos. Es que no hay racionalidad. Es que ni siquiera se escuchan. ¿Y es una cuestión política o personal? Hay de todo. Yo como vengo de Izquierda Unida, he visto, tengo experiencia, en política he visto los mayores amores y los mayores odios. Es brutal. En la vida ordinaria no nos movemos así. Y parte de lo que hay en las izquierdas españolas, que son todas, es el PSOE, es todos nosotros, todos nuestros... Es que es una cultura que viene de lejos y por tanto yo creo que démonos una oportunidad y démonos una amnistía para ganar en el 23.